Reunión con granaderos de aquí, de nuestro municipio, es anual, donde se religió la mesa directiva en representación del alcalde, del ingeniero Silvio Flores, todo un servidor, para darles a conocer a los ganaderos que ya en mayo se abren las ventanillas, se aproximan, ya van las ventanillas a los ganaderos y agricultores, todos los productores al campo, para darles a conocer los requisitos que se necesitan. Las personas que no lo tengan pueden acercarse aquí a la oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico, aquí la pueden tramitar, que se actualicen en la enciniga, un requisito muy importante para que todas sus pruebas de todo su ganado esté actualizado, para que ya al finalizar, al entrar y al aproximarse las ventanillas no estén aprecibidos que por un trámite no alcancen el apoyo. El ingeniero Silvio Flores está muy interesado y preocupado por lo agropecuario de aquí, nuestro municipio, sabemos que es pequeño el municipio, pero productores hay muchos, a través de donde estén su tierra, ellos pueden ser beneficiados.